Nada, vamos a hacer un entreno de pecho, tenemos orden nueva en el entrenamiento, lo cual Raúl me va a explicar ahora 100% todo lo que tenemos que hacer y vamos a hacer. Estamos en una etapa diferente, lo cual pues vamos a ver qué nos manda el misterio. Efectivamente, para que todos vayan saliendo un poco, el entrenamiento, como hemos dicho en numerosas ocasiones, hay que adaptarlo al entorno que tengamos en ese momento. Ahora mismo estamos en un entorno, venimos de un entorno hipercalórico de ganancia de peso, de ganancia de masa, nos estamos adentrando en un estado de normocalórico a hipocalórico, para que todos nos entiendan, no tenemos las calorías suficientes como para crear masa muscular y en vista en un futuro, en unos meses, las posibles competiciones, pues vamos a entrenar en la base de conseguir lo que técnicamente hay que llevar en competición, además del tamaño, condición y separación muscular, lo que es calidad. De hecho, vamos a bajar de momento, en estas primeras cuatro semanas, la frecuencia de entrenamiento, ¿vale? No tiene sentido hacer una frecuencia mayor de hacer un grupo cada 48 o 72 horas, cuando estamos con un consumo menor calórico. De hecho, tenemos que enfatizar, te iré enfatizando, de momento tenemos un pequeño cardio, pero iremos enfatizando el tiempo de cardio, entonces quiero enfatizar más el cardio que el entrenamiento, no es que vayamos a bajar el entrenamiento, de hecho, el entrenamiento va a seguir siendo lo suficientemente pesado, pero sin exceso en técnicas de entrenamiento, que de hecho este entrenamiento va a reflejar eso, no vamos a tener de momento técnicas de respawn, ni vamos a tener técnicas de drop sets, porque no vamos a tener un sobreentrenamiento cuando, como hemos comentado antes, no vamos a tener las suficientes calorías. Mantener la masa muscular, para mantener la masa muscular hay que entrenar duro, hay que entrenar pesado, pero sin achicharrar el sistema nervioso y sin que haya un exceso de inflamación en general, ¿vale? Por lo tanto, entrenamiento lo justo en cada fase, ¿vale? Bueno, seguimos un poco ahora la didáctica empezando el entrenamiento. Tenía ganas porque como voy a cambiar toda mi distribución y demás, mucha gente me lo pregunta, entonces nada, aquí lo tenéis y yo, mira, conforme él habla, yo estoy aprendiendo ahora mismo. Vale, en primera instancia, tener claro el entrenamiento que vamos a seguir, tener claro los ejercicios que vamos a hacer, ¿vale? Como hemos bajado la frecuencia, ¿vale? Vamos a añadir más números de ejercicios, en este caso, enfocado en, bueno, en lo que hemos comentado antes, en la base calórica y en la base de descanso que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces vamos a meter cinco ejercicios. De hecho, a mí no me gusta explotar una parte detrás de otra, es decir, no me gusta entrenar el fondo del pestoral con un press y entrenar el fondo del pestoral con unas cruces, ¿vale? Vamos variando el... Press y apertura. Claro, sí, o bien press, superior, ¿no? O, por ejemplo, cuando ponemos el ejemplo de la espalda, trabajamos en grosor, densidad, grosor, densidad, pero no añadimos ejercicios paulatinos de densidad, 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 ¿vale? Para ir descansando diferentes partes, tener mayor recuperación de la ATP y trabajar con mayor carga mecánica. Y a eso voy. Fundamental, tanto Josema como Pedro son pesos pesados, manejáis mucho peso, estamos en una fase que queremos condición y separación, por lo tanto, sacar la máxima eficiencia con el máximo peso. Quiere decir, basarnos en el tiempo bajo tensión, basarnos en los puntos de contracción. Si yo manejo un peso más rápido de lo normal, añado un disco más. Si no controlo la excéntrica, añado un disco más. Si pierdo dos centímetros de recorrido en cualquier punto, añado otro disco más. Y hay mayor riesgo de lesión y no hay mayor aumento de la síntesis proteica. Por lo tanto, hay que ser eficiente e inteligente, ¿vale? Y vamos a trabajar con el máximo peso, pero respetando todas las pautas, respetando el riesgo de lesión. ¿Vale? Repito, estamos en una fase de conseguir el objetivo, ¿vale? Ya hemos terminado la fase de ganancia de masa muscular y condición, separación muscular, que es algo muy importante en competición y vamos a trabajar para ello, ¿vale? Entonces, empezamos por declinado, importante, con las manos. ¿Vale? Tú tengo que subir un poco más, ¿no? No, saber que estamos alineados, que la muñeca, me pongo detrás, que la muñeca está alineada con el codo, ¿vale? Junta las manos, aquí vemos que no está alineada, ¿vale? Y si abre más, vemos, abre más, que tampoco está alineada, ¿vale? Las muñecas están por delante de los codos. Por lo tanto, la forma correcta es, ¿vale? Muñeca alineada con el codo, ¿ok? A la mitad, aproximadamente. Sí, ahora, importante, calentamiento, ¿vale? Controla, para, fuerte, ahí. Eso es. Hacemos una pausa en el estiramiento, ¿verdad? Correcto, ahora te lo iba a explicar. Al final, parte de los fundamentos del entrenamiento es reclutar todo el espectro de fibra, pero especialmente las fibras de potencia, que son las que más se adaptan, mayor potencial de crecimiento tiene. Entonces, aparte del recorrido y la carga mecánica, hay dos puntos claves de contracción, bien al final o bien abajo, ¿vale? Si es verdad que en el punto final de contracción se pierde tensión, ¿vale? Por lo tanto, un punto de contracción en la parte de estiramiento, ¿vale? Hace que las fibras de potencia se elonguen y agarren estrés y nos va a permitir ser más eficientes que tener que meter peso, peso, peso y peso, ¿vale? Claro. Luego, el tema de series, ya vas diciendo, ¿no? Sí. Primero, sí, vamos por parte, que son muchas cosas. Como vamos a trabajar con una excéntrica controlada, con un segundo de parada, nos vamos a basar en la base de 12-10-8, que aproximadamente nos va a llevar 40 segundos, correcto, 30 segundos y 20 segundos. Controla, para, explota, eso es. No, no, no hay punto de contracción en la positiva. Ahí, eso es. Para, inicia, ahora, eso es. Para, ahora, eso es. Para, eso es. Una parada en la parte excéntrica. Se puede descansar tres minutos, se puede descansar dos o se puede descansar uno. Estamos en una fase que no tenemos el suficientemente cantidad de glucógeno para mantenernos llenos de glucógeno. Si descansamos menos de dos minutos, nos vamos consumiendo nuestro propio glucógeno y al final te vas depletando. Es importante para la oxidación de la grasa tener una leve depresión, pero no demasiado en el que nos depletemos demasiado rápido, ¿vale? Entonces, importante, dos minutos de momento para cada serie. Incluso para la última, hasta dos minutos y medio y tres minutos, ¿vale? Venga. Posición de las manos con el codo. Vale. Eso es. Venga. Fuerte. Eso es. Controla la excéntrica. Eso es. Para. Para, ¿eh? Para bien. Para en seco, en seco. Ahí. Empezamos. Muy bien. Controlado. Eso es. Para. Eso es. Tenemos que trabajar con el peso, ¿eh? No moverlo por no verlo. Eso es. Stop. Ahí. Ahí. Eso es. Eso es. Eso es. No llega el fallo de buenas a primeras, sino que cuando estás en una fase de recorrido, de velocidad, vas a notar que de buenas a primeras la velocidad se va a reducir. Cuando la velocidad se reduzca, acaba. Yo te he dejado terminar esto. Ah, sí. Que acabo antes. Pero cuando se reduzca la velocidad, se acabó. Como te vayas a descanso de un minuto, minuto y medio, te vas consumiendo demasiado rápido. Y que el peso también baja muchísimo. Claro, efectivamente. Que ya, repito, es importante depletar levemente el glucógeno intramuscular para que haya oxidación de la grasa. Pero no demasiado rápido. Vale. Mira. El inicio de la primera repetición no es una arrancada, sino... Salgo. Sacas y empiezas. ¿Vale? Venga. Eso es. Arriba. Controla. Explosión. Eso es. Para. Stop. Eso es. Una parada que yo la vea, ¿eh? Eso es. Para. Ahí. Eso es. Ahí. Corta el aire. Congenio. Venga, congenio. Vamos. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Fuera. ¿Eh? Ahí llega el fallo. Ya se nota, ¿eh? Claro. Estamos en una etapa de que la repetición forzada no vale de nada. Si, poniendo de ejemplo este primer ejercicio, no mantenemos un tiempo bajo tensión adecuado, si tiramos en base a explosiones en punto que no tiene que ir, pues os hace falta peso. Claro. Os hace falta peso. Hay riesgo de lesión. Y no hay mayor aumento del objetivo, que es aumentar la síntesis proteica y mantener la masa muscular. Entonces ahora lo que quiero en mi entrenamiento es que falle tema por velocidad, ¿no? No fallar, fallar, fallar. Efectivamente. Pero en todo. No el fallo total. No el fallo total. Pesado, pero fallando así. Sí. Además, con este sistema, por llamarlo de alguna forma, controlando la excéntrica, teniendo el punto de contracción en la parte de estiramiento, vas a notar eso, ¿vale? Vas a notar que no va a llegar ese momento en el que vas a poder al final, sino que de buenas a primeras, la velocidad se va a reducir y la siguiente no vas a poder ni moverla. Cuando no hay ese punto de contracción en una parte del movimiento, lo común es que vayas fallando, vayas fallando, vayas fallando. Aquí no. Aquí en una se reduce y la siguiente no puedes moverla, ¿vale? Lo digo como curiosidad, porque esa es la sensación que pasa. ¿Me ayudas a sacarla un pelín? Espera, 10 segundos. Esta va a costar la vida. Esto es con huevos. Y aquí se van a todo. Vamos. Venga, colócate. Uno, dos, tres. Inicio, vamos. Arriba. Para. Eso es. Bien. Con este peso, no pares en una fase de hiperestiramiento, ¿eh? Un poco antes. Eso es, arriba. Eso es. Stop. Eso es. Con genio. Vamos. Eso es. Fuera. Fuera. Va a ser complicado controlar eso, ¿eh? El hecho de parar antes. En este punto, en este punto que nos encontramos, no es donde quiero una más. One more. No quiero una más. Aquí, ¿vale? En otras fases sí, pero en esta no. Correcto. Stop. Aunque sea un peso bajo, pero siempre respeta la cadencia, ¿vale? Igual. Efectivamente. Porque al final ya no es solo un entrenamiento físico, sino un entrenamiento mental, ¿vale? De que vayas estudiando cuál es la cadencia en los siguientes entrenamientos. Realmente entrenando así, tío, que te pones fuerte también. Aunque levantes menos peso, pero es que la sensación es bestial de ir apretando siempre. Es que parece que mueven más peso, porque te tienen que parar, sacar, correr. Eso es. Para. Eso es. Para, para más, José. Para, para. Ahí. En seco. Que se vea en seco parada. Que no haya nada de inercia, ¿vale? Vale. Ok. La parte final también cuesta muchísimo. Realmente la idea es, entre 12 y 15 repeticiones, subimos peso. 8-10 y luego, o 10-12 y luego 6-8, ¿vale? La idea es subir peso y un mínimo de 6-8 repeticiones. Eso es. Una parada más notable. Para, 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 para. Ahí. Eso es. Que joda. ¿Vale? Que joda. Eso es. Explota. Eso es. Aguanta. Stop. Eso es. Para, para, para. Stop. Stop. Para. Eso es. Fuera. Para. Explota. Eso es. Una, una. Eso es. Fuera. Fuera. Ok. Voy a que llegara a 12. Perfecto. Muy bien, tío. Joder, se nota mucho. Muy bien la máquina. Venga. Arriba. Eso es. Stop. Arriba. Eso es. Congenio. Eso es. Una concéntrica explosiva. Vamos. Eso es. Stop. Eso es. Una más, una más. Esa era buena. Esa. Buenísima. Fuera. Flipas. Perfecto. Vamos a ver cómo se ha pegado de 10 kilos, eh. De 12 a 6. Vamos a ello. Vamos. Eso es. Empezamos. Eso es. Stop. Arriba. Eso. Stop. Arriba. Eso es. Muy buena. Muy buena. Una más. Esa es. Fuera. Fuera, fuera. Eso. Corre. Bien. Perfecto. Que también tiene mucho que ver cómo entras a serie, tío. Cómo entras así aplomados, pensando que no, estás muerto. Los ejercicios del sistema del tiempo bajo tensión que hemos tenido y, por lo tanto, se nota, ¿vale? Importante, los analíticos, la parada, el stop, en el momento de estiramiento, tiene que ser mayor, más acusada, ¿vale? O sea, para el anseco, no tengáis miedo a estar dos segundos, ¿vale? Contracción, uno, dos, ¿vale? Punto de inicio, ¿correcto? Perfecto. Tercer ejercicio, chicos. Venga. Cuesta, ¿eh? Cuesta, yo he hecho una serie. Levanta, levanta. Y cuesta. Eso es, correcto. Ahora. Final del recorrido, cuando ya tienes que cerrar. Venga. Para, este sí cuesta. Ahí. Para. Cuesta la parte. Ahora, eso es. Ahí. Vamos. Eso es. Una parada acusada, ¿eh? Que se vea. Eso es. Bien. 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 Ahí. Bien. Rando. Apretando. Ah. Eso es. Ahí. Ahí. cuando esa velocidad se reduce se acabó vale no insistimos en buscar ese fallo total no es el momento ni en la fase no es la fase en la que nos encontramos para eso pero manteniendo la atención verdad correcto claro no en esta en esta máquina la atención no se te va a ir aguanta i y eso es mostrar la hipótesis de que hubiese pasado manteniendo una cadencia una estrategia diferente sin mantener un punto de concentración que seguramente estarías en un punto en el que ahora te faltarían placas en la máquina y aquí donde se refleja el verdadero trabajo y agotamiento de la parte que estamos trabajando vale viéndolo de esa forma se puede entender el por qué hacemos algo es simplemente eso de no mantener un recorrido completo de no de no tener ese tiempo bajo atención extra pues posiblemente en esta serie no faltaría peso y ahora media máquina claro y al final la base del final del entrenamiento es acabar con un reclutamiento total de la parte que estamos trabajando venga vamos a ello esta es la última no si a ver a ver ahora con el móvil eso es etc in eso esto implota esto explotá esto explotá esto explotá explotá y Eso es, correcto, eso es, falla de golpe, eso es, falla de golpe, cuando no puedes fallar de golpe. Si es verdad que en las máquinas de tensión continua se puede aplicar también un punto de contracción en la parte final porque la fuerza resultante de los brazos te lo permite, pero en este caso como estamos siguiendo la misma pauta del cambio en el sistema prefiero hacer el punto de parada y contracción en la parte excéntrica, pero que se podría hacer también. En otro ejercicio no, porque la parte concéntrica pierde la tensión, es como querer hacer una contracción con mancuernas arriba en un press, es imposible, es mejor siempre hacerlo en la parte excéntrica. El ángulo del banco, como este banco nos permite que la escápula esté ligeramente apoyado en el banco, nos va a permitir que el hombro anterior no trabaje por encima del pectoral. Muchas veces nos pasa, y obviamente dependiendo de la altura de la persona, que apoyamos completamente hasta el trapecio alto y llegamos a un momento en el que al final, también dependiendo de la estructura de la persona, el hombro está por delante. Exactamente, el banco no te permite apoyar la escápula. Entonces en ese aspecto levantamos un poco el banco. ¿Vale? Te toca, ¿no, Josema? A ver qué veamos. Mira, a ver. Eso es. Permite, ¿vale? Permite meter la escápula atrás, ¿no? Vale, déjame que bajes el peso un poco. Cambiamos de servicio. Vale, perfecto. Ahora ya, si el cambio, ¿vale? Eso es. Cambia el ángulo. ¿Sabes qué más? La posición. Eso es. Esto es un gusto después de venir de hacer los otros, ¿sabes? El trabajo duro al principio. Siempre. Vale. Pero no hay que relajarse ahora. No, no, claro que no. Stop. Eso es. Recordad, pararla en seco, ¿eh? Ve cómo tiene la escápula apoyada y el pecho va por delante del hombro. Sí. Sí. También va a depender de la caja torácica de cada atleta, de cada persona. Eso es. Eso es. Muy bien. Ha subido más de una, ¿eh? El último ejercicio siempre un apoyo extra de descanso, ¿vale? 30 segundos, incluso un minuto, en grupos musculares más grandes. Recordamos siempre en las fases, sobre todo, que se encuentra, ¿eh? Es una fase ya buscando la condición y separación. Y a medida que el entrenamiento va avanzando, el ATP, las moléculas de ATP, que se acumulan en las cabezas de astina y miocina, en el tejido contraste, se van acabando. Por lo tanto, es obvio y lógico ir añadiendo incluso más descanso entre series, sucesivamente va avanzando el entrenamiento, ¿vale? Claro, porque... Claro, buscando al final. Date cuenta que cuando no hay recuperación del ATP, el músculo o el metabolismo energético precursa más ácido elástico, buscando glucógeno dentro del músculo. Y eso te va depletando demasiado rápido, ¿vale? De hecho, suele pasar, por ejemplo, cuando se produce mucha adrenalina en esta fase, pues bueno, se toma un estimulante moderado, como puede ser el clorhidrato de efedrina, eso prácticamente produce mucha adrenalina. La adrenalina saca mucho glucógeno en los músculos y te deja plano. Te depleta. Por eso todos los puntos son importantes en la fase en la que se encuentra, ¿eh? Muy importante. Venga, vamos a ello. Venga, José, más última. Arriba. Eso es. Vamos. Venga. Con ganas. Con genio, ¿eh? Vamos. Eso. Stop. Paramos. Arriba. Eso. Stop. Arriba. Stop. Arriba. Venga, para. Vamos. Venga. Para, 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 para. Jódete bien. Ahí. Correcto. Eso. Jódete bien. Vamos. Venga, 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 venga. Que te joda. Eso es. Ahí, ahí. Tira. Vamos. Esa es buena. Perfecto. Como no hagas así por la antena, no se puede. Dios. Esto en otra etapa, pues el compañero, el Koba, pues hubiese asistido. Aquí no quiero sobrepasar ese fallo técnico. No es necesario la fase que nos encontramos. Todo. Ya. Esto en su audio está impresionante más para que لا.